El pasado sábado se convirtió en un día muy especial para los pilotos participantes del Campeonato Nacional de Motocross y el Campeonato Nacional de Mototrial en Guatemala. La Federación Nacional de Motociclismo Fedemoto organizó una imponente gala de premiación en la Cámara de Construcción, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Muxbal. El reloj marcaba el mediodía cuando pilotos acompañados por sus familiares comenzaron a llegar al lugar, todos conservando un código de vestimenta formal que anunciaba la importancia del evento. El respeto y el orgullo patrio se hicieron presentes con el himno nacional de Guatemala, marcando un inicio emotivo para la jornada. Tras este momento, el almuerzo reunió a todos en un espacio para lo que vendría a continuación. La elegancia se combinó con la adrenalina y el deporte sobre ruedas, ya que los pilotos lucieron sus mejores galas para este momento único. Una vez dentro, la directiva de la federación tomó la palabra junto a Pablo Barrientos, presidente de esta comitiva, compartiendo reflexiones sobre la temporada, el esfuerzo de los competidores y el significado de estos campeonatos para el país. La entrega de reconocimientos y agradecimientos especiales a los patrocinadores, ocupó un espacio significativo en el programa, reconociendo el apoyo fundamental que hace posible el desarrollo y éxito de estos eventos deportivos. La culminación de la espera llegó con el anuncio de los campeones de la temporada 2023, en una revelación esperada. El campeonato nacional de moto trial se alzó como uno de los grandes protagonistas de la jornada, destacando la destreza y habilidad de sus competidores. Asimismo, se premiaron a los pilotos más destacados de la Copa Centroamericana. En esta etapa, la atención se centró en pilotos extranjeros que, con su talento, ha captado la expectativa y admiración de todos en el circuito. El campeonato nacional de motocross también tuvo su momento especial, desde las categorías de menor cilindrada hasta aquellas con pilotos más experimentados. Cada categoría recibió su merecido reconocimiento. Los videos que revivieron las emociones de las fechas desarrolladas durante el año, llevaron a todos a revivir la intensidad y pasión por cada competencia. La Copa Centroamericana. Me llamo Juan Fernando Vargas, soy piloto de motocross y quedé campeón en la categoría 50 CC. Estoy muy contento porque quedé campeón y le doy gracias a Dios por mis papás que me han ayudado siempre y por mis patrocinadores que es Argo Motors y el del Sol. Y estoy muy contento por estar cuarto en el latinoamericano que pasó en Escuintla. Y yo vivo la pasión por las motos. Hola amigos de Pasión por las motos, mi nombre es Adrián Méndez, quedé en segundo lugar en la categoría 85 CCA. Mis expectativas para el otro año es correr en la MX2B y en la Junior. Le agradezco a mis patrocinadores Motik BRC y Motul Guatemala. Gracias. Hola, mi nombre es Fátima Villagrán. El día de hoy gracias a Dios pudimos culminar el campeonato con el primer lugar en la categoría femenina B. El otro año estaremos entrenando para entrar más duro y poder ingresar a una categoría más fuerte. Le quiero dar gracias a todos mis patrocinadores por el esfuerzo y que siempre han estado ahí para apoyarme. Gracias. Hola, mi nombre es Matías Flores. Corro la categoría 65B. Hoy me coroné como campeón nacional de motocross. Les agradezco a todos mis patrocinadores, Motik BRC, Club Cosural, Tajaral, Club Fit y K184. Yo vivo la pasión por las motos. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las motos? Mi nombre es Marcela Melgar. Y el día de hoy me encuentro en la premiación del campeonato nacional de motocross. Gracias a Dios logré coronarme campeona en la categoría femenina A. También logramos ganar el latinoamericano en la categoría 85 de mujeres. Pues la verdad es que fue un año bastante alegre. Vamos a estar entrenando y preparándonos para el próximo. Vamos a estar participando en la categoría femenina y en la MX2B. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyan, a mi papá, a BP, a Motocentro Full Motos, a DRC Motik también, al Rancho. Y yo soy Marcela y vivo la pasión por las motos. Muy buenas tardes, Pasión por las motos. Hoy nos encontramos aquí en la premiación de la final de campeonato de motocross. Hoy, gracias a Dios, obtuve el segundo lugar en mi categoría MX1C. Le damos la gracias a Pasión por las motos, por las entrevistas y por la cobertura que siempre he tenido en este deporte. Esperamos seguir el próximo año compitiendo. Y esto es gracias a Dios y a mis patrocinadores. Amigos de Pasión por las motos, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Martínez, estamos acá en el cierre del campeonato nacional. Bueno, una temporada bastante fuerte para mí, ya que a mitad del campeonato tuve unos quebrantos de salud que me impidieron seguir compitiendo y terminar con el paso firme que traíamos el resto de las fechas. Pero gracias a Dios culminamos y tuvimos un buen fin de año, un buen año, un 2023 lleno de muchos éxitos, lleno de satisfacciones también. Y muy contento con la participación que tuvimos y nuestros patrocinadores, ya que gracias a ellos fue posible este resultado que a pesar de todo logramos. Y quiero agradecer a KTM, a Glucosoral, a Motik BRC, JMX School, Pro Bike, porque gracias a ellos hacemos nuestra participación positiva en cada una de las fechas. Y un cordial saludo para nuestros amigos de Pasión por las motos y todos nuestros seguidores, que gracias a ellos llevan toda la emoción también del deporte, del motociclismo a Guatemala hasta sus hogares. Un cordial saludo para todos ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Barrientos, presidente actual de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala. Les comentamos que hoy fue la premiación final del campeonato. Tuvimos nueve fechas del campeonato, una la tuvimos que cancelar por los problemas que hubieron de paros. Pero ahora, gracias a Dios, ayer fueron las elecciones para el nuevo comité ejecutivo y gracias a Dios los ganamos. Tenemos más proyectos en la federación para el siguiente año. Pedimos un latinoamericano de naciones que primero a Dios nos lo acepta la Federación Internacional de Motociclismo de Latinoamérica. Y también tenemos que vamos a abrir una pista por la base en carretera de Salvador. Nos alquilaron 32 manzanas y creo que vamos a hacer un buen papel ahí para hacer una buena pista para la federación. Les comentamos también que ahora el otro año vamos con el enduro y con el cross country. El cross country va a ser en las carreras de mototrial y los enduros pues vamos a hacer de tres a cinco fechas. Ya está, es autorizado por el comité ejecutivo y realmente estamos muy agradecidos por pasión con las motos. Y les damos gracias siempre porque siempre nos apoya y vamos para adelante el siguiente año. Esta gala de premiación no solo reconoció la excelencia deportiva, sino que también fue un tributo al esfuerzo, la dedicación y la pasión de cada piloto y equipo involucrado en estas disciplinas. Más allá de los nombres anunciados como campeones, el evento celebró el espíritu competitivo que caracteriza al motocross y al mototrial en Guatemala, prometiendo seguir emocionando a los aficionados en las próximas temporadas.